El cáncer es otro tipo de enfermedad. Creo que no hay que verlo como un monstruo, sino como algo que debemos de vencer. Yo no entiendo oncología médica sin una investigación. Sin una investigación y además una investigación puntera. El estudio ha consistido en recoger las pacientes que hemos visto durante un año. En la consulta de cáncer hereditario. Con un fenotipo de cáncer de mama en especial, que son triple negativo. Y nos hemos encontrado que un 20% de las pacientes de nuestra área, de nuestra corte, eran portadoras de una mutación. De esta manera vamos a detectar dentro de esa familia aquellos que tienen mayor predisposición a desarrollar estos tumores. Vamos a evitar que los pacientes desarrollen una enfermedad más avanzada. Con el fin de poder aplicarlo en un futuro a muchos más pacientes y a muchas más familias. Me ha recargado mucho las pilas en ese sentido y me encantaría poder seguir haciendo mucho más trabajo de este tipo. Me encanta la búsqueda de las vías moleculares del desarrollo del cáncer. Yo creo que es una estimulación para intentar continuar la lucha contra esta enfermedad. Para mí es muy apasionante y me genera muchas ganas de seguir continuando haciendo este tipo de cosas. Ojalá llegue ese momento en el cual podamos comparar el cáncer a una diabetes. Que en algunas ocasiones ya estamos consiguiendo, pero todavía estamos muy lejos de esa situación. Puede ser un sueño, una esperanza, pero a día de hoy todavía no lo hemos conseguido.